Bueno, dame un minuto, ahí les voy a mandar un documento que mis fuentes me mandan, mira Moreno, pónganlo por favor en la pantalla, Departamento de Salud de los Servicios del Estado de Texas, ahí le va, del Estado de Texas, Juan Gerardo Treviño, nació el 23 de agosto de 1982, y por supuesto de padre mexicano, madre mexicana, tatatatatata, nació, está registrado como ciudadano estadounidense en el Estado de Texas, ahí está el acta de nacimiento. Miriam, regresa al debate, en lo que tú aquí tirabas rollo, Manuel, no solo consiguió la nota, sino el documento, ahí está, ¿por qué lo entregaron a Estados Unidos? Nació en Laredo. Y sí, deportado, entonces le encontraron cualquier irregularidad migratoria. No había, no había. Como muchas mamás luchonas, porque así dijo Javier Corral, querían algo mejor para nosotros, vivíamos en la frontera, cruzaban la frontera y daban a luz para que tuviéramos ciudadanía estadounidense. Así como Javier Corral, el señor huevo. El mojado power, ¿se acuerdan de esa película? El mojado power, de los años ochentas, así es. Entonces, ahí está el documento, Miriam, que debiste haber conseguido tú. No, pero además, a mí me invitan al debate porque el señor decía que había sido deportado, era un mexicano deportado, dijimos, tú me preguntaste. ¿Cómo van a deportar a un mexicano? Bueno, ahora sabemos que, según esta, espero que no sea un acta, como dicen ustedes, espuria, sino que sea un acta auténtica. El señor Treviño nació. A ver, si validaron la casa gris del hijo del presidente, valídenme la carta, digo, ahora sí que desvalídenme, perdónenme la palabra, el acta de nacimiento. ¿Y dónde es que no alcanzo a leer? En Laredo, sí. En Laredo. Ya la tienes ahí en tu WhatsApp. Bueno.